Mi nombre es Narciso de Jesús Guzmán y estoy haciéndoles una invitación muy especial para todas aquellas personas que participaron en el sinodo de la primera parte y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar, hacer la invitación de que vamos ya por la segunda parte. Esto será en el mes de septiembre. Estamos invitándolos a cada uno de ustedes para que llenen esta encuesta, la cual la van a poder obtener en la página de la diócesis, pero principalmente yendo a sus parroquias a inscribirse, ahí van a obtener la información de cómo llenar esta encuesta. Es muy importante que continuemos con este proceso del sinodo, ya que a través de este sinodo nuestras voces van a ser escuchadas. Es de esta manera en la cual nosotros vamos a poder expresar qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros pensamos de nuestra iglesia. Para todas aquellas personas que en este momento no están participando en la iglesia, este es un buen momento para regresar a ella, para escuchar qué es lo que la iglesia quiere para nosotros, pero también lo que la iglesia quiere escuchar de nosotros. Es una invitación en la cual tú puedes participar de una manera muy sencilla. Solamente llena tu encuesta, participa en tu encuesta. La puedes hacer ya sea en inglés o la puedes hacer, claro, en español. Y es algo muy personal, algo muy singular. Es una encuesta que va a ser, como nosotros decimos, privada. Es algo que no va a salir tu nombre ni nada, simplemente vas a hacer una encuesta en la cual vas a dar a conocer aquellas cosas de las cuales tal vez estés modesto o tal vez quisieras que hubiera más participación en la iglesia. Así es que únete a esta próxima encuesta en el mes de septiembre, participa en ella y así seremos, como decimos, más fuertes en nuestra iglesia y haremos crecer a nuestra madre iglesia, la iglesia católica. Muchas gracias por tu atención y esperamos que participes en la encuesta del mes de septiembre, segunda parte del sínodo. ¡Gracias!